Agradecimientos Pasamos Desde la alborada, entrando a Tinaco Ya llevamos 2 horas Y bueno, rumbo a Gavidia a hacer entregar de los regalos de los juzguetes y las donaciones ¿Dónde estamos? En Alborada, Café de Tinaco Estado Cogedero ¿A dónde vamos? A Gaviria 2019 Voy a ver a mi hija y a mi nieto Gaviria ¿Dónde estamos? Estamos en Alborada Tinaco ¿Y hacia dónde vamos? A Gaviria A Gaviria A entrega juguete Para amor Le presento a María Ángela Estamos en Alborada Café Tinaco Altamente recomendado Buen café, baño lindo Y bueno, ¿para qué le voy a decir? Está ella, que es la cafetera Saludos ¿Cuál es tu nombre? María María, ¿y dónde estamos María? Estamos en Alborada, Tinaco En Tinaco La Alborada Se lo recomiendo Pues café, aire acondicionado Baños limpios Punto de venta Y bueno, está Chica bella Chica bella Dios mío Como siempre Falta Karina Ya la voy a buscar Estoy con Roger En el kiosco El paraíso Altamente recomendado Altamente recomendado Coco frío Buen lugar Limpio Punto de venta Pronto pago Pago móvil Pago aquí Pago allá Pago arriba Pago abajo Pago de lado Pago de cosas Y se está tiquet Y se está tiquet Y estoy Rancho Acapulco Como lo dije Rumbo Gaviria 2019 El mejor queso En el oriente De Venezuela Rancho Acapulco BZLA Y cómo está tu coco Bien frío ¿Con coco o sin coco? Oye, minebra Con carnita No conoces el chiste Oye, sácame el coco No, ni quiero saberlo ¿Cómo les va? Excelente El mío sí tenía carnita Ah, tenía carnita Estaba fresca Carnita fresca Con la gorra viajera Desde Oconohito Rancho El Placer Kiosco El Placer Todo puro placer Placer, placer Vivimos de un placer A otro placer Hasta que tiene que poner gasolina Cuando pone gasolina Se acabó el placer Así mejor Para que podamos apreciar En alta resolución A mi sonrisa Oconohito ¿Ves? No para de reírse No para de reírse No para de reírse La gorra viajera Fulchola La gorra viajera Desde Oconohito Pura sonrisa 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 Le presento aquí A ¿Qué pasó? Cuéntenos ¿Qué le pasó? Que no subía ¿No subía a qué? No sé Estaba fallando No caía fuerza Ah ti типа ¿Qué le pasó? Felicia ya, que hola por venir a viajar hasta el hotel, jajajaja, por ver ir así. Háblame. Excelente. Brutal. Excelente paisaje. ¿Viste el paisaje que bello he estado hoy? No, ustedes no conocen medio. No, es la primera vez que vienen. Cuéntame. Hola. ¿Dónde estás? Aquí en Mukuche. En Mukuche. Sí, Mukuche. Qué frío. Está fresquito, pero hay sol. Está divino. Está divino. Está divino. Buenos días. 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 Nos han ayudado mucho para el tema de clasificar la ropa y poder identificar para quién van. Genial, gracias por esa donación. Bolsa. Gracias por la colaboración de hace dos años, que aún después de dos años tenemos bolsita. Gracias a ti. Aquí no hay pirata, ¿no? Hotel Carillon. ¿Cómo dormiste? ¿Tú cómo dormiste? ¿Y tú, con los ojos abiertos? Devuélveme a mi esposa. ¿Quién dijo eso anoche? Devuélveme a mi esposa. Desde la empanada horneada. En el sector El Vago, en Santo Domingo, Suzuki, te lleva a donde quieras ir. Suzuki. ¿Cómo te llamas? Tres. ¿Y dónde estamos? En Santo Domingo. En el sector El Vago. ¿Y el local? La empanada horneada. La empanada horneada. Excelente lugar, altamente recomendado. Visítenlo. Desde la empanada horneada. En el Vago. Desayunando en un día precioso, soleado y con mucho frío. Estamos a 4 grados y disfrutando del paseo. ¿Cómo venías pagando? Bien, 6 grados, frío, sabroso, buen sol y aquí, bueno. ¿Y qué pasó? Acabamos con toda la empanada aquí. No quedó nada. No dejaremos nada. Ustedes comen y lo demás es cuento, oyeron. ¿Tú? ¿Cómo amaneciste? Con mucho frío. ¿Te caías mucho frío? Muchísimo, mis manos y yo corrí en la... Ok. Buenos días, ¿dónde están? ¿Cómo vienes? Divino. Con frío. Como nunca. Con las gorras viajeras. Desde Santo Domingo, sector del Bajo. La empanada horneada. Las gorras viajeras. Full chola. Rancho Acapulco. BZLA. El mejor queso en el oriente del Venezuela. Desde Santo Domingo, sector del Bajo. Gaviria. 2019. 2019. 9.